Mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Bendito Fútbol GT. Mi nombre es René del Cid y en esta ocasión vamos a hablar de la previa del compromiso entre el Chelajú, Mario Camposeco de Guatemala y el FAS del Salvador. Agradezco tu sintonía, te hago la cordial invitación a que dejes tu like, a que dejes tu comentario y si aún no estás suscrito al canal de Bendito Fútbol GT, puedes hacerlo y también activar la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Pues bueno, mis amigos, este miércoles 9 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada de la Copa Centroamericana de Clubes por parte de la CONCACAF entre el duelo de Chelajú, Mario Camposeco y el FAS. El partido está programado a las 18 horas, hoy, miércoles 9 de agosto, en el Estadio Pensativo. Chelajú, Mario Camposeco fungirá como local de forma administrativa. Recordemos que, lamentablemente, el Estadio Mario Camposeco no cumplió con los lineamientos de los estadios por parte de CONCACAF, por lo tanto, el cuadro altense será local en el Estadio Pensativo. En las actividades del Grupo B, el Real Estelí marcó la sorpresa de la jornada, derrotando por la mínima al cuadro del Olimpia, lo que hace que el cuadro nicaragüense tenga 6 puntos de 6 posibles. Producto de su resultado en la primera jornada del Estadio Independencia, en donde a un cuadro del Chelajú, Mario Camposeco, dirigido por Amarini Villatoro, que lamentablemente no pudimos ver con la mejor versión, cayó derrotado del equipo guatemalteco por la mínima. Lo que podemos destacar de ese compromiso fue la participación de José Calderón, el arquero de Chelajú, Mario Camposeco, que hoy espera estar a tope en el Estadio Pensativo, en donde se llevará a cabo el duelo. Una de las cosas importantes que mencionar, mis amigos, referente a este compromiso, es la no convocatoria o el no llamado de Darwin Lom al Chelajú, Mario Camposeco. Él no entró en la lista que presentó el profe Amarini Villatoro de 22 elementos y él mismo indicó de que necesita gente comprometida al 100% con la institución. Deja mucho que pensar, que comentar esa convocatoria, ese no llamado por parte de un elemento que es titular en selección guatemalteca y que también es un elemento que ha sido bastante importante en la conquista de la sexta luna por parte del Chelajú, Mario Camposeco. Desde ese espacio le deseamos éxitos al cuadro del Chelajú, Mario Camposeco. ¿Cuál sería tu vaticinio? Te hago la cordial invitación a que dejes tu comentario en la parte de abajo. Y bueno, mis amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te hago la cordial invitación a que dejes tu like, a que dejes tu comentario y te suscribas al canal de Bendito Fútbol GT. Mi nombre es René Delcid, nos vemos hasta la próxima.